¿Qué es el Pleno de Comisiones de Plan Normativo 2018? Esto viene del año pasado, que por normativa legal hay que hacer un plan de previsión del plan normativo, es decir, normativa, por ejemplo, de cementerios, que en este municipio no tiene, otras varias, pero a mí me causa cierta incomprensión que no tengamos normativa del uso de cementerios. Y nos hubiera gustado, que queda muy, muy, muy cojo, es el tema de incorporar justamente en este desarrollo normativo del municipio un plan de igualdad de género municipal. Es un tema que no porque se presenta una moción que la presentamos hace muy poco tiempo y salió rechazada, no es agua pasada, es un tema que es vital, que está en el día a día y que no tenemos nunca que descansar ni perder una oportunidad de poner en marcha. Hemos presentado una propuesta para que se incluyera este plan municipal de la igualdad de género y nos han vuelto a decir que no. Seguiremos insistiendo que nosotros lo que somos es persistentes. Inventarios de bienes municipales, Rora de Vara. Bueno, fue una de las cosas que pedimos en el primer pleno de constitución de este consistorio actual. Es una de las cosas que no tenía que poner a disposición de los regidores y no estaba. Yo pregunté, quedó, ¿por qué no? Y bueno, ya está bien que se haga, ya está puesto en marcha, lo tenemos y es importantísimo. No solamente porque hay que saber qué es lo que tenemos y cómo, sino que también forma parte del balance de situación del ayuntamiento en las cuentas anuales y también en las cuentas de exportación, por las amortizaciones que hay. Es importante saber qué tenemos, dónde lo tenemos, cómo lo tenemos y a partir de ahora parece que lo podemos saber. El convenio de la gestión informatizada del Pado de Habitantes de Diputación. Bueno, nosotros hemos sido siempre muy críticos por no ofrecer el servicio a la diputación, pero en este caso más que un servicio es simplemente una sustitución de un programa informático que dará base y soporte a la gestión del Pado de Municipal de Habitantes y por lo tanto, y aún es de coste cero porque hubo dono la diputación, por lo tanto, endavant, eso me parece perfecto, no habrá perdida de tiempo porque los servicios y las gestiones se continúan frente a todo el ayuntamiento, no va a que se pasa en ningún lugar, por lo tanto, perfecto. Endavant. La adhesión de la Ría de Gallar al Pla de Juventud, al TRAC, al convenio TRAC, perfecto, con más sigues el mejor. Aprobación puntual de modificación del Pla General referente al artículo 622 Área de Camping. Bueno, nosotros vamos a demandar por qué, la realidad es que se modifica el coeficiente de edificabilidad de las áreas de camping y nosotros preguntamos en qué eficiencia había hecho uso el parking, porque seguramente hemos de modificar. ¿Por qué? ¿Está construido? ¿No está construido? ¿A todo? ¿Qué queremos hacer? Justamente no para restringir, sino para ayudar. Queda pendiente de la evaluación definitiva, nosotros ahí teníamos dudas, nos faltaba información, justamente aquella que te mando, ¿quín grau de eficabilidad tiene en aquel momento los campings? Y nos hemos adonado, pues nos han extinguido. Yo me pregunto si eso también se puede hacer servir para cualquier otra edificación. De repente llevaremos el coeficiente de edificabilidad, ¿podríamos ir a secar todos los pisos? Dos plantas, una planta más, dos, no lo sabemos. Por lo tanto, ya que es una modificación puntual, pues endavant. Esto nos ha de ser un parche más a falta del Pla Urbanístico General del municipio, que se ha de hacer desde 1995. Ya lo venimos repetiendo desde mucho tiempo y eso es una muestra más de que anemos haciendo parches. Este municipio necesita sobre todo el futuro y no parche ya. Una moción que ha presentado el Grupo de Iniciativa Esquerra Unida sobre el desplegamiento de la renta de garantía ciudadana ha sido una pequeña aportación, no la que es todo lo que haguéssemos volgut, para justificar más las acciones que nosotros propusemos, que se han de hacer para que se pueda cobrar efectivamente esta renta garantía. Pero bueno, se ha admet una pequeña modificación, una esmena, y lo han votado a favor. Enhorabona, y en este municipio también recordamos que hay una renta garantía ciudadana y que sea realmente efectiva. Moción presentada por nosotros para demandar 10 places concertadas al centro de día marinadas. Y recordad que aquí al centro del núcleo no n'hi ha cap plaça concertada de centro de día. Es un edificio municipal, es una concesión municipal, aunque esté gestionada a nivel privado de una empresa, nosotros creemos que es de rigor, que aquí ya que no n'hi ha, pues que puedas entender, los nuestros sabios y los nuestros sabios, pues la oportunidad de que siga la Generalitat de Cataluña la que paga una parte de su estado durante el día. Una sorpresa es que ha sido rebutjada. No entenc per qué, pero va a ser rebutjada. Hay alguien que dice que tiene que haber sido rebuto de consens. Está desde el día 12 de este mes, si no me equivoco, del mes de abril, que la moción que nosotros presentemos la tenía al salabast, todos los grupos municipales, incluso el gobierno municipal. Por lo tanto, no han buscado sensuar, será porque no lo han intentado. Continuaremos. Es doloroso para mí, no puedo decir que no tenemos plases concertadas o iniciar la petición a día de hoy. Lo intentaremos. Muchas gracias.